Estamos en el Bronx. Según los últimos videos de internet, el lugar más peligroso de Nueva York. Según. Es que las personas tienen un concepto muy errado de lo que es el Bronx. Peligroso puede ser. Como lo presentan o tratan de presentarlo, ¡vamos a ver! Yo soy un periodo sobre Bronx. Quería ver. ¿Ustedes vivís acá? No. ¿Dónde vivís? México. ¿México? Antes de venir para aquí, ¿qué pensabas? Yo pensé venir rápido a lo que quería porque tiene fama de ser peligroso. ¿Y hasta ahorita qué han visto? No, no, ciudad. A ver, Angelito, la gente te pregunta mucho sobre el Bronx. ¿Qué te preguntas? ¿Qué es lo que más la gente está curiosa sobre el Bronx? La gente siempre quiere saber de todas las cosas que se ve en internet, que si es peligroso, que si no, que cómo vive la gente, que si yo vivo en un lugar del gobierno, que quisiera, pero no. Pero lo que no entienden mucho es que Quebron es un lugar igualito que en cualquier parte de Manhattan. Lo único que viven más personas, no es tanto negocio. Igual es peligroso. Si tú buscas de los lugares más peligrosos de la ciudad, los primeros cinco están todos en Manhattan. Hace casi tres años yo hice un video aquí. Justo comencé aquí el video. Este ha sido uno de los videos más solicitados en el canal y una de las áreas que todavía no conozco en todo Nueva York. Así que el día de hoy, chicos, vamos a explorar el Bronx. Y todo lo que se pueda en este día. Cuando vine a conocer el Bronx por primera vez y le pregunto a Ángel y Ángel me dice, gente, yo tengo miedo a Brooklyn. Me dice, gente, yo tengo miedo a Brooklyn. Claro, yo tenía más el concepto que del Bronx era lo más pesado de policía. Puede, pero después policía van a cruzar para Manhattan. Van a cruzar para Brooklyn, se van. Entonces, claro, él le ha vivido toda su vida. ¿Cuántos años acá en el Bronx? Diez años. Yo tengo cuatro en Brooklyn y para mí, claro. Sentía que, wow, aparte que me queda lejos, se tiene que quedar lejos Brooklyn. Sí, estamos muy lejos relativos entre los dos. Tenemos conceptos diferentes de un lugar y otro, pues, ¿no? Porque llamamos casa a diferentes barrios. A diferentes barrios. Barrios, no. Condados. Sí. Pero él me dice, no, Henry, yo cada vez que voy a Brooklyn tengo miedo. Y digo, qué raro. Es el lugar donde yo paso el 90% de los días. Yo este video hace mucho le dije a Ángelito para hacerlo. ¿Por qué? Porque últimamente han venido otros youtubers, muchos más grandes. Y te hacen ver el Bronx como si fuera lo último de lo último. Solamente con el nombre. Con la música. Y quizás, pues, eres bastante sesgada la mirada de una persona que no conoce el lugar. Ya sentí. Te enseñan una realidad o te tratan de formar una realidad que no es. Sí hay, como en todas partes, lugares donde no se pueden ni entrar. Pero no es, no es lo que ellos nunca muestran en el video al final de todo. Simplemente tratan de dar como esa... Ese morbo. Sí. Pero nunca muestran nada. Nunca hay nada. Ahora, si nosotros encontramos un muerto por aquí, se lo mostramos. No tenemos problema, la verdad. A ver, acá vamos a encontrar una propiedad que se alquila. Oh, mira, está 3.500 el mes. Toda la casa. Sí, cuatro habitaciones, dos baños. No está tan mal, ¿eh? ¿Toda la casa? Sí. Mira, acá hay un jardín bonito. Pero hay gente que se enfoca en esto. Lo malo vende más. Lo malo vende más. Mira dónde está el community garden. Una persona donde tienen ahí alimentos y de todo. Que al final de temporada, cuando llegue el harvesting, ¿cómo se llama eso? La cosecha, ¿no? Sí. Entonces todos esos alimentos lo ponen en un lugar y las personas de la comunidad vienen, lo recogen y se lo llevan a casa. Para mí, yo nací aquí en el sur del Bronx y siempre oí cosas negativas, ¿verdad? Del Bronx. No solamente de gente fuera del Bronx, pero también de gente aquí mismo en el Bronx. Y yo crecí pensando, el Bronx es el sitio más bonito del mundo, ¿sabes? Cuando nosotros hablamos de un sitio, tenemos que hablar de la gente. Y aquí lo que tenemos es Latino, Hispanic, African American, ¿sabes? Hay gente que trabajan duro, gente que hacen lo que tienen que hacer. Y gente que no hemos tenido los recursos necesarios para seguir moviendo para arriba. Esa es mitad, mitad. Siempre lo están haciendo así. ¿Eh? Eso lo están haciendo mitad, mitad. Esos son los nuevos edificios de asistencia pública. ¿En serio? Sí, que está haciendo la ciudad. Que ya no parecen a los edificios feos. Por ejemplo, aquel que está allá. Ya. No sé si se ve que es un edificio gigantesco, gigantesco. La mayoría de personas que viven ahí son personas de... Bajo recursos. Pues que están en un nivel que no es ajá. Que se puede considerar muy, muy bajo desde la media normal, ¿no? Entonces ahora lo están haciendo de esta forma como para disimular un poquito en el... En el barrio. No en el barrio, sino en la ciudad completa. Porque en toda la ciudad lo están haciendo. No solamente aquí en el Bronx, sino en toda la ciudad. Pero disimulan un poquito más. Estamos yendo como para el sur del Bronx. Que en el 91, en los 80 y el 91, el 91 tuvo su año más sangriento. Que es Mud Haven, se dice, ¿no? Mojave, Mud Haven. Y estamos caminando ahorita por High Bridge. Estuvimos en Concord, estamos en High Bridge. Estamos yendo por Mud Haven, que es el sur, sur pegado a Manhattan. Que normalmente era lo considerado... El infierno de Nueva York. Tú no lo dijiste. No, vamos a decirlo así. El infierno de Nueva York. Se sentiría... Yo diría que yo sentiría mucho más miedo cuando ando con alguien más que cuando yo ando solo. ¿Más miedo, sí? Sí, porque aquí no tienes que estar pendiente a la... De nadie. Sí. Si me van a caer atrás... La mierda, jodiendo, tonto. Cambió un montón, bebé. Está con Andamio ahora la escala de Joker. Bueno, al menos yo la conocí sin Andamio. Porque esta Andamio yo creo que no se va a salir en unos cinco o seis años. No, ya con la nueva ley que pusieron esto en menos de un año ya está afuera. Tiene que estar afuera. Claro que sí, porque si no va a pagar mucho más de la... De la multa es más grande. Porque ese era el problema. Que como pagaba menos mantenerlo puesto que quitarlo o reparar, ahora te van a hacer de que sea más caro mantener que la reparación. El balance. Chicos, la escala de Joker pues no es un atractivo turístico básicamente. Se volvió sin querer, pero está bastante descuidada en estos momentos. Está con un andamio gigante. Pero igual se pueden tomar la foto, pero justo en la parte final ya no hay andamio y ahí es cuando comienzas a... Que lo lindo es que lo pusieron ahora como... Sí. Lo han pintado de foto. Para vos, ¿tá? No, para... ¿Usted está de fotógrafo? Malo. No, pero está acá. El bronce ha venido junto a la vez. La vemos. La vemos. Pero baila... Ah, va a hacerle pasitos. Sí. A pesar de que tiene el andamio se ve místico, se ve diferente. Igual todo lo que hace una película, ¿no? Claro, estamos aquí los personajes principales también, que es lo importante. Estoy haciendo un video sobre el bronce. Quería ver... ¿Ustedes viven acá? No. ¿Dónde viven? México. ¿México? Antes de venir para aquí, ¿qué pensabas? Yo pensé venir rápido a lo que quería porque tiene fama de ser peligroso. Y hasta ahorita que han visto. Ah, una ciudad normal. Una ciudad, la verdad, es que como cualquier otra. Las que tienen muchísima gente, muchísimos líos. Yo creo que debe de ser un tema de sí cuidarte, ¿no? Claro. Cuidarte como siempre, como en cualquier lado. Pero hay muchos estereotipos. Sí. Hay mucho estigma. Programé esta visita lo más temprano posible por lo mismo, pero no. Yo creo que si veníamos más tarde tampoco hay gran tema. Y aparte, ya sabes, muchas veces lo haces con el fin mucho de tener así como... Vistas. Sí, seguidores. Gracias. Exacto, ¿no? Es la realidad. Exacto. Como exacerbar las cosas, hacerlas más grandes, más peligrosas. Para tener más likes, pero de ahí en fuera... Sí. Si quieren venir a las escaleras de Joker, pueden venir en tren, ¿eh? Vi a una persona que viene en taxi, no creo que sea necesario venirse en taxi. El tren te deja dos, tres cuadras nada más. Los tengo en mis guías, en mis itinerarios que están en la descripción. Lo pueden bajar. El que paga taxi es un ingenuo. Qué rico se ve, ¿eh? Imagínate la vista. Tú estar en un edificio así. Ni en Manhattan tú tienes una vista como esa. ¿Tú has visto la película de Spiderman alguna vez? Aquí fue que se grabó. Mira los edificios. Mira el tren donde pasa, en medio de todos los edificios. Es que la gente no entiende que el Bronx es lo mejor. ¿Ven eso? Son departamentos, todos son nuevos acá también. Esas son las nuevas construcciones que está haciendo también el gobierno de asistencia. Hacen a veces mitad, mitad, a veces 25, 75 o 75, 25. Dependiendo de la cantidad de personas que estén esperando por vivienda asistida. Y también pueden mudarse personas regulares. Eso es como una forma de cómo integrar a las personas bajo recursos, con las personas que son más pudientes para que no haya mucha segregación. ¿Dónde estamos, Aquelito? ¿Dónde estamos? Nos encontramos en una de las partes más peligrosas de todo Nueva York. No, mentira, es de Simpson Street. Sí, Simpson Street, la parada de Simpson Street. Del tren 2 y el 5. Que muchas personas de los turistas principalmente vienen a visitar el Bronx. Que es el graffiti del Bronx. Le juro que esta es la primera vez que vengo por acá, siempre quise venir. Pero lo mismo que les pasaba a ustedes, a la gente nueva, a la gente que no conoce. Me pasaba a mí, que tenía, no sé por qué, tenía prejuicios, tenía miedo. Y le conté a Angeli y me dijo, vamos que yo te llevo. Cuando vienes con el tour contrastes que te llevan por diferentes barrios de Nueva York, pues te bajan aquí dos minutos para que te tomen la foto. Y no sé si te hacen sentir que el lugar es peligroso, pero quizás por la urgencia lo sientes así. Lo que yo veo es un barrio con gente trabajando y un mural bonito. En una pared. Y puede llegar en tren también, como hemos llegado nosotros. Y hay muchas cosas para caminar, para comer, para dar vueltitas. Yo estoy honesto, si yo soy nuevo aquí y no conozco, quizás te puede agarrar miedo. Si no conoces cómo es la dinámica de los barrios de aquí en Nueva York. Yo ya que viví en Brooklyn un buen tiempo, pues más o menos me acomodo. Y sé cómo caminar, sé cómo es la movida. Esto no es diferente para mí, es algo común. Pero sí entiendo si alguien de ustedes lo mira, va a tener quizás muchos perjuicios. Porque no es su día a día, no es su rutina. Todo lo desconocido siempre como que te hace... Asusta. Te des intriga. La batería de tu teléfono me va a descargar. Ah, gracias. La batería está con el... Pero en general, y más si lo ves con sol. Es un barrio con mucha energía, está así. Muy latino. Ahí está. Es que la gente tiene que entender que el peligro que se vive, por lo menos acá en la ciudad, es un peligro muy diferente a un peligro latinoamericano. Aquí, yo voy a andar con mi teléfono en la mano, hasta en el tren durmiendo. Es muy difícil que me vayan a robar mi teléfono. ¿Entiendes? En nuestros países, no estoy poniendo de menos nuestros países, pero es nuestro miedo día a día de que alguien ande en las famosas motos, miren cómo están acá, ¿no? Y que te quiten tu teléfono. Esto ya no tiene valor. Esto no... Las cosas materiales no tienen mucho valor a veces. Acá vamos. Yo creo que el Bronx aún sigue teniendo la mística de los ochenta y setenta, cuando hubo los incendios, la epidemia del crack. Y esta zona, el sur del Bronx, exactamente donde estamos, que se llama Mothaven. O Mothaven. Mothaven, Mothaven. Como quiera. Ustedes lo leen y así lo dicen. Y ya. Si tú buscas en internet, va a salir como una de las zonas más peligrosas de Nueva York. Junto con dos zonas de Brooklyn, que es Brownsville y el este de Nueva York. Pero una cosa esas son las estadísticas, que son números fríos. Y otra cosa cuando caminas. Puede ser. Puede ser. Pero uno imaginaría diferente a lo que uno está viviendo ahorita. Sí. Con esas cosas que te dicen esas informaciones, tú piensas que tú en cada esquina que tú cruces vas a encontrar los cadáveres. Sí. O sea, yo creo que la idea es completamente diferente a lo que yo estoy viendo en estos momentos. Ese está catalogado como uno de los barrios más peligrosos en todo el rostro. Si no, el más peligroso. ¿Cómo ustedes pueden creer que un lugar es peligroso donde hay personas así? ¿Qué? Esa es para adentro. Ajá. Nosotros estamos en la 138 de Broke Avenue. ¿Broke Avenue? Sí. ¿Esta cuál es? Esta es la calle de Brook y la 138, o sea, 138. ¿Tú vives por aquí, por la zona? Sí, hace más de 10 años. ¿Cómo es, digamos, la zona para usted? Es muy activa. Bueno, como tengo muchos años aquí viviendo, es bien tranquilo. ¿Sí? Sí. O sea, ¿no es lo que dicen mucha gente, que es como la zona muy movida del Bronx, que es muy peligrosa para transitarla? Casiamente sí, es un poco activa, es bien activa, no voy a decir lo que no. Pero no, ¿cómo le explico? No es tan mala, o sea, no es tan bad como lo mencionas. ¿El Bronx en general qué te parece para vivir a ti? Es, como le digo, es bien movida, es una actividad, es bastante fuerte, porque aquí no se descansa, de día y noche se trabaja. Claro. Y realmente es para ser familia, pues no, pero para hacer un negocio sí es bueno, para trabajo es muy bueno. Te va muy bien. Muy activa para trabajar. ¿Hay experiencias hace 10 años? ¿Ha cambiado mucho? ¿Sí igual? ¿Ha empeorado, ha mejorado? Pues, ha empeorado un poquito. O sea, ¿en qué sentido es? O sea, en que he aumentado un poquito el movimiento y todo eso, sí. A esa altura, pero sí. Estamos en la 138 Willys Avenue, y esto es considerada una de las partes más mamás picantes de la zona, por lo que hablé con unos chicos. En el Bronx viven casi un millón y medio de personas. Existen y existen, pues, lugares lindos, lugares malos, lugares medianos, como quieran llamarlo. Puede haber muchos nombres para los barrios que hemos explorado, pero lo que hemos visto es gente trabajando, gente caminando, gente tomando transporte público, gente viviendo, pero nosotros solamente, digamos, al menos yo he caminado un par de horas por aquí, y lo que veo yo sé que no es la experiencia general de la gente que puede vivir aquí también. Tampoco quiero negar, pueden pasar cosas a ciertas horas, solamente que no es la imagen que tenemos del Bronx de hace 30, 40 años quizás, cuando la situación era completamente diferente. Es un lugar donde hay gente que vive feliz también. ¿Cuál es tu mayor sueño con esta tienda, con tu movimiento, con tu Bronx Native? Sí, sí, mi sueño. Para mí sería continuar de hacer el impacto positivo, tú sabes, en la comunidad. Nosotros no solamente hacemos ropa que nos enseña la cultura de la Bronx, pero también hacemos muchos eventos para la comunidad, como open mics para artistas, ¿verdad? Nosotros damos comida, vegetales, frutas para la comunidad. Hacemos workshops for financial literacy and equity. Y verdaderamente solamente queremos seguir ganando, seguir representando. Y cuando la gente piensa en el Bronx, van a pensar en esta tienda. Bronx Native, ya saben. ¿Qué le dirías a la gente que todavía tiene ese pequeño miedo de la fama del Bronx de los 80s, 90s? Yo le digo a esa gente que vengan, vengan a experienciar lo que se están perdiendo, ¿verdad? Porque aquí es verdaderamente uno de los sitios últimos en New York que se ve la autenticidad, la cultura verdadera, tú sabes. Y esa es cultura hispanica, latinx, black, and it's a beautiful experience, una experiencia increíble. So vengan, tenemos muchísimas cosas aquí. Tienen que venir para la tienda primero, tú sabes, Bronx Native, después para el Bronx entero, ya saben. Increíble, ¿eh? Increíble la pequeña historia que nos ha contado rápido y la emoción, la emoción con la que nos contaba. Claramente que es luego que hemos encontrado a alguien que ha vivido desde los 90 hasta ahorita, 30 años, y ha vivido la evolución. Pues claro, este edificio acá de vidrio, yo creo que él... No, ese edificio no, ese edificio lo que tiene son como año y medio, dos años. Pero, claro, ¿tú crees que a él le alegrará ver esto? ¿Le dará miedo? ¿Qué sentimientos? Me faltó preguntarle eso, pero no sé. Yo creo que sí le alegraría a él porque le puede traer un buen comercio, le puede traer una buena cantidad de personas. Pero como comunidad, ¿tú crees que...? Como comunidad, él va a mantener lo que es el orgullo de lo que es el Bronx, ¿no? Se nota súper orgulloso. Sí, sí. Entonces, sí, en parte sí será bueno. En parte yo creo que sí será bueno. Sí será bueno. Yo también creo que será bueno para los negocios de alrededor. Y los negocios y para la comunidad, si se mantiene, si hay un balance. Sí, hay un buen mix entre lo que van viniendo y lo que se van quedando. Sí, porque si atreven esto a volverlo como Hudson ya era una mierda que ni siquiera van los mismas gente que viven por ahí. Aquí están todas las motos confiscadas por todos lados. Estas son las motos que no tienen placa. Mira, a eso le quitaron hasta los diarios. Vean, aquí están guardadas. Y acá hay más. No, eso va para la basura. Acá hay más. Claro, ¿sabes por qué no se recuperan cuando no tienen placa? No saben quién es el dueño. Sí, no saben quién es el dueño. No, que sepan quién es el dueño. Noticio, por allá hay otro. Por acá hay otro. Por acá hay otro. Por allá hay dos más. Y acá estamos en el sur, sur de... Esto es lo más sur del Bronx, ¿no es cierto? Ya, esta es la parte ya donde cruza Manhattan, ¿sí? Ya, se supone que aquí es el final. O el principio, ¿no? No, pero esto... Si tú, de donde estoy parado ahora mismo, dices que eso es el Bronx, o alguien te dice que eso es el Bronx. El sur del Bronx. No lo crees, y mucho menos. Solamente mira, eso parece como que... Es otro lugar, es otro lugar. Ha cambiado bastante el Bronx en poco tiempo. Algo interesante es que... Y lo que dijo Ángel, que si buscas, pues, el tema de estadísticas de crimen en Nueva York, te va a salir Midtown Manhattan. Siempre en las primeras posiciones. ¿De acuerdo al tipo de crimen? Hay crimen a la propiedad, crímenes violentos, y el crimen, como yo le digo, al menudeo. Es el lugar más turístico de todos. Así que quizás pasan cosas que yo no las veo, se los juro. Y la gente que ha visitado quizás tampoco no las ve. Solamente, para terminar, el lindo paseo que tuvimos en el Bronx, no quiero negar la experiencia de la gente que vive ahí, las muchas personas que quizás ven este video, diciendo que no pasa nada, porque pasa, yo lo sé, yo lo veo, y muchas veces me lo cuentan. Pero tampoco quiero que se marginalice ciertas áreas que han tenido históricamente problemas con el crimen, con las drogas, y con distintas cosas que la sociedad encara cada cierto tiempo. Hay personas que, pues, viven ahí y están felices, otras que no tanto, y otras que intentan cambiarle la cara a la ciudad, como nuestro amigo dominicano. Entonces, con estos videos yo trato, que he hecho de Brooklyn, que he hecho ahora de Bronx, y lo quiero hacer en otros lugares también del país, es que la peligrosidad, como la percibimos nosotros en nuestros países, yo soy de Perú, de Lima, exactamente, de un barrio breña, que no es muy conocido por ser tranquilo, es diferente a la que se percibe aquí. Ya con unos años aquí entiendes un poco más cómo funciona la dinámica de la sociedad, pero peligroso significa diferente para muchas personas. No a todos nos va bien, no a todos nos va mal, solamente quiero que entiendan que las experiencias son personales, y que cuando me putean, este está que vende cualquier cosa, también entiendan que su experiencia no es la de todo el mundo. Hay que llegar. Últimamente, por los acontecimientos que están pasando, y ustedes saben, yo los he tocado, trato de dar otra cara de lo que está pasando, donde 10 millones de personas viven aquí, el día a día, y la rutina, pues, nos consume como toda ciudad. Y que a veces lo que ven en internet, repito nuevamente en otro video, no es la totalidad de la realidad que viven. Sí es una parte, no lo estoy niando. Gracias por ver. Si quieren visitar el Bronx, pero es una parte de Nueva York con mucha cultura, salsa, hip hop, break dance, hay mucho para explorar en esta ciudad. Y déjenme decirles, de nuevo, que se suscriban, comenten, y le den me gusta. Que tengan un lindo día, y gracias por estar ahí, querubines, que son mis suscriptores pagos mensualmente, y a todos los que se suscriben y miran los videos. Gracias por ver. Abrazo y beso.